Lamentable que sea en esas situaciones porque tiene que haber respeto en el comportamiento de los parlamentarios más allá de lo que digan que sea fundado y fundado, le guste o no le guste, son la opinión que tiene un parlamentario y creo que en eso no vale la pena que nunca suceda ningún tipo de intento de intercambio verbal inadecuado ni menos de posibles agresiones y eso obviamente son comportamientos que no se condicen con el código de ética y podemos revisar obviamente esa situación como siempre lo hemos hecho.